Un guardia civil ha perdido la vida este jueves en Villanueva de Alcorón, en pleno Alto Tajo. Se trata de un sargento que tenía 44 años de edad y que falleció al sufrir un accidente cuando realizaba unas prácticas de montaña. El suceso aconteció a las diez y media de la mañana. El sargento estaba en nuestra provincia pero trabajaba destinado en el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña del Barco de Ávila. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha aprovechado su visita a Guadalajara para expresar su pesar por el fallecimiento. No le puedo ampliar nada, me he enterado efectivamente de esa noticia pero no estoy en condiciones de darle ninguna información adicional salvo que efectivamente, como usted muy bien ha dicho, ha fallecido, estaba en prácticas, realizando unas prácticas por aquí y espero dentro de un momento poder enterarme y evidentemente lo lamentamos profundamente y aprovecho esta ocasión para trasladar a la Guardia Civil en general y de manera muy especial a sus familiares pues el pésame. Pero repito, no puedo dar más noticias salvo el que he conocido ese suceso efectivamente. Gracias. 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 Gracias.